Por una maniobra en la que se contó con la acción o inacción de la Fiscalía y el INPEC, alias Memo Fantasma, podría recuperar su libertad el próximo martes. Guillermo León Acevedo, más conocido como Memo Fantasma, señalado por las autoridades como supuesto cerebro financiero del bloque central Bolívar de las AUC, quien enfrenta un proceso penal junto con su madre y su abuela por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, podría quedar en libertad el próximo martes debido a un movimiento aparentemente irregular entre el INPEC, Fiscalía y Defensa. Esta es la citación para la audiencia de Libertad por Vencimiento de Términos. Un serie de hechos extraños. Jeremy McDermott, codirector y cofundador de Inside Crime, el investigador que puso al descubierto este caso en mayo de 2020, habló hoy con Noticias Uno. Si Acevedo queda en libertad por vencimiento de términos, las posibilidades de una condena se reducirán bastante. La Fiscalía había programado una audiencia para el pasado 3 de junio para solicitar una prórroga de la medida de aseguramiento, pero Memo, que se encuentra en la cárcel La Picota desde junio del año pasado, no se presentó a la diligencia virtual, sin que haya hasta el momento una explicación de tal ausencia por parte del INPEC. Acevedo encarna como nadie el riesgo de fuga. Tiene dinero y según ex socios criminales ya se ha estado contactando con narcotraficantes y ex paramilitares para amenazarlos. El proceso, que parecía sólido y que llevó al decomiso de al menos 82 bienes de la red de Memo, inicialmente fue manejado por el fiscal Juan David Huepe. Sin embargo, desde el pasado 4 de abril, al parecer por orden de Carlos Enrique Vieda, director contra el lavado de activos, pasó a manos del fiscal Julio César Ochoa Forero. Según publicó Inside Crime, a Vieda lo oyeron decir que el caso, comillas, no podía llegar a acercarse a la vicepresidenta. Un fiscal sin experiencia en casos de lavado de dinero. La saliente vicepresidenta, canciller Marta Lucía Ramírez, fue relacionada con Memo por los negocios que el señalado narco paramilitar tuvo con su esposo Álvaro Rincón a través de la empresa Hitos Urbanos. Tal y como exige la ley. La audiencia para la prórroga de la medida solicitada por el nuevo fiscal del caso, Ochoa Forero, quedó programada para el miércoles 29 de junio a las 9 de la mañana. Es decir, un día después de que Memo haya quedado probablemente en libertad por vencimiento de términos.